El proyecto de Senado 206 tiene el objetivo de formalizar el requisito de la preparación de lo que se llama el Tax Expenditure Budget. Esto lo que hace es que formalice el requisito de que anualmente esta Asamblea Legislativa no solamente va a tener la oportunidad de pasar juicio sobre lo que se desembolsa, sino también sobre las diversas exenciones que están en nuestro sistema de leyes y el costo de esas exenciones para pasar juicio de si esas exenciones se sostienen o no. ¿Usted cree que fue acertada la decisión del pasado secretario de Educación, Elígio Hernández, de haber promovido de grado a los estudiantes sin haber culminado el curso escolar? Yo puedo contestar por lo que haría yo. En el caso mío, los estudiantes deben ser evaluados por el maestro, porque el maestro es el que conoce las necesidades, el que conoce las fortalezas, y debe ser el maestro quien evalúe a los estudiantes. Esta comisión está aquí reunida para atender el proyecto del Senado 164, que pretende enmendar el artículo 3, derogar el inciso B del artículo 4, enmendar el inciso C del artículo 5 y añadir un inciso E al artículo 12 de la Ley 80 del 2020, conocida como la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para nuestros servidores públicos. Si para usted solicitar un permiso, necesita solicitar autorización o certificado de permisos de otras agencias, del mismo gobierno que es custodio. Usted va a sacar un permiso y necesita antecedentes penales, asume, hacienda, diferentes organizaciones. Todas son el propio gobierno. ¿Por qué el que solicite el permiso no le paga a la agencia y que la agencia busque las demás agencias la permisología? Sería más rápida, el gobierno es el custodio. De hecho, senador, el permiso único pone la responsabilidad en el gobierno, no en el comerciante. Me trae la licencia de bombero, la de salud, y el gobierno tiene seis meses para buscar los demás documentos. Si no lo busca, es problema del gobierno, no es problema mío. Así debe ser. Y así va a ser. Hoy anunciamos el proyecto del Senado 426, que crearía la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puerto Riqueño. ¿Qué hace esta medida? Bueno, pues otorgarle estabilidad fiscal a las diferentes organizaciones deportivas que se encargan de fomentar, desarrollar, preparar y reconocer las aportaciones de los atletas puertorriqueños a nivel nacional e internacional. Tenemos hoy, ante nuestra consideración, los proyectos del Senado número 91 y 123, para enmendar y derogar las disposiciones de las reformas laborales respectivamente. Y queremos aclarar, para el registro, que esta comisión se encuentra evaluando también el proyecto de la Cámara 3, según aprobado por el Cuerpo Hermano, que también busca enmendar las reformas laborales. Tenemos como deponente, y así se le agradece al doctor Jorge Hadov Acevedo, que es el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Referente a la resolución de presupuesto 66 del Senado de Puerto Rico y la resolución de presupuesto de la Cámara 149. El Departamento de Vivienda Federal ha asignado alrededor de 20 millones en subvenciones de fondos CDBGDR para la construcción y reparación de viviendas. ¿Cuándo empezaremos a ver todos estos billones de dólares siendo utilizados en beneficios para nuestra gente? En términos del uso y desembolso de los fondos, había una cantidad de un poco más de 3.000 millones, que era lo que estaba disponible para la isla. Con la eliminación de las restricciones, ahora finalmente vamos a tener acceso a la totalidad de los fondos. Tiene que atender la situación administrativa de la agencia en lo que se resuelve este particular. Y la persona, y volvemos por tercera vez, utilizo esta banca. Para anunciarle y pedirle al señor gobernador, envíe aquí el nombramiento de un académico y no nos envíe aquí el nombramiento de un político. Las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano. Estas comisiones tienen a bien atender los proyectos del Senado 144 y 147. El proyecto del Senado 144 de la autoridad de la senadora Joan Rodríguez Bebe busca establecer la ley para prohibir el discrimen por razón de tener antecedentes penales.